El día de hoy tenemos dos eventos que se han confirmado, acabo de hablar también con Intendencia y me dicen que posiblemente hay otro evento que se desarrolla en el Parque Bicentenario, todavía no nos han confirmado, nos dijeron con una forra de dos mil, pero fundamentalmente los principales son el concierto denominado Los Gigantes y por lo tanto se han destinado 413 miembros de la institución policial entre oficiales superiores, oficiales subalternos, clases y policías que van a apoyarnos, asimismo también en el Coliseo Rumiñahui hay el programa del grupo folclórico Hayek, Busca Latinoamericana, en donde se espera un aforo de aproximadamente 5 mil personas según los organizadores. Nosotros tenemos un equipo de reacción del humo que va a estar en los conciertos, tenemos personal de policía judicial, tenemos personal de narcóticos de DINAPEN, que ellos también cumplen sus funciones específicas y estarán al interior y en los exteriores de los eventos. Está programado que a las 16 horas ya esté nuestro personal en el estadio, lo mismo 16 horas 30 en el Coliseo, todo se ha desarrollado sin normalidad, solamente en ese momento el personal policial procederá a retirarse. Sí, bueno, creo que ya se está interiorizando en la ciudadanía el hecho de que conocen la prohibición total de consumo de bebidas alcohólicas en eventos de concentración masiva. Pedimos comprensión en el trabajo de la policía y el apoyo también de los ciudadanos para que todos estos eventos se lleven adelante con felicidad, sin problemas. Ministerio del Interior